Música Un eje fundamental de la Secretaría de Cultura en la gestión 2011-2015 fue revalorizar y dar visibilidad a los artistas locales, contribuyendo a su profesionalización. El Registro Cultural de Rafaela, creado en 2012, es una plataforma virtual que pone en visibilidad a los creadores rafaelinos y colabora con la difusión y el desarrollo profesional de sus tareas. Artistas, grupos e instituciones de distintos sectores crearon y gestionaron su propio perfil online que brinda detalles sobre su profesión y sus actividades. Desde su lanzamiento, se han registrado más de 350 usuarios que proyectan al mundo sus creaciones. En 2013, se puso en marcha Desde el Sur, certamen de valores rafaelinos de folclore y tango, que convocó a músicos en diferentes categorías y cuyo premio consistió en la grabación de un CD colectivo con los artistas ganadores, la producción de videoclips y la presentación del disco en las veladas de gala del 25 de mayo. El apoyo de la Secretaría de Cultura hacia los artistas se vio reflejado también en los nuevos espacios de difusión creados en esta gestión. La milonga al tropezón, las noches caribeñas y las peñas folclóricas representan un punto de encuentro social, ameno y distendido para los amantes de variados géneros y propicia el intercambio artístico y profesional de músicos, cantantes y bailarines. La convocatoria JA brindó un importante apoyo a jóvenes artistas visuales de la ciudad. Realizada por el Museo Municipal de Arte, posibilitó a los creadores emergentes rafaelinos el acceso a un apoyo económico y a un espacio destacado de exhibición, ya que los ganadores fueron incluidos en la programación del museo. Por su parte, Itinerarios de Arte permitió desde 2013 a 20 artistas rafaelinos perfeccionarse en diversas disciplinas en importantes centros del país. Esta innovadora propuesta profundizó su desarrollo artístico y profesional a partir del intercambio de experiencias con otros actores en diferentes contextos de formación y producción. El concurso literario del Fondo Editorial Municipal había resultado desierto en las ediciones 2011 y 2012. En 2013, gracias a un profundo análisis y una reformulación de sus bases, logró consolidarse incrementando anualmente su cantidad de inscriptos. Las ediciones de 2014 y 2015 del Fondo y el apoyo a proyectos editoriales independientes se constituyeron en herramientas de gran valor para la difusión de la nueva literatura rafaelina. Sucesos como Rafaela Rock en Tecnópolis, Bestiarium y Proyectolandia, obra coproducida con el Teatro Nacional Cervantes con el enco íntegramente rafaelino, manifestaron la decisión de contribuir a que nuestros artistas se desarrollen y crezcan. Como así también los numerosos ciclos y espectáculos que reunieron a talentosos creadores de la ciudad, brindándoles un espacio de difusión y haciendo de Rafaela una ciudad de cultura.